¡Penigamer! ¡Que comience el juego! Excelente, se ha unido ¡Hello my friends! ¡A todos bienvenidos a este tercer episodio de UNO! Así es chicos, este juego de mesa ha traído a las consolas de sobremesa Bueno, también incluso las portátiles Chicos, vamos con el tercer episodio después de la masacre de episodios anteriores Y por si la gente no ha visto los episodios anteriores Que por cierto, muy mal de parte de ustedes, ¡qué ojetes! En el episodio pasado, pues, se cerró, se cerró Kik ganó 2 de 3 y pues No sé si para este entonces ya habré subido el reto Se supone que sí, porque voy a intentar hacer lo más rápido que se pueda todo este asunto de los retos Así que, pues nada, todavía no sé cómo me va Porque estamos grabando todo esto en un mismo día Ya se verá cómo me fue en la masacre que me hayan puesto Y pues nada, estamos aquí con el tercer episodio Ok, para la gente que no se lo recuerda Vamos a empezar con una nueva baraja ¿Y cuál es esa nueva baraja? Bueno, pues, que se los diga mi compañero Kik En lo que también da su entrada a este video Hola, soy Kiktos1912 y sean ustedes Bienvenidos al tercer episodio de Uno con Tony Gamer Ok, eso sonó muy raro Uno con Tony Gamer es como... No, eso se oyó más como telenovela de Uno con Tony Gamer Kik, vamos a tener nuestras distancias Qué bueno que no somos de la misma ciudad Ese vato ¿Por qué me toma? ¿Me toma por alguien o mogué? ¿O qué? Pues mira, mira, yo ya no sé qué está pasando con el resto del mundo Mira, tengo un pillo cerca de mí No quiero pensar en nadie más No canto origen Pero bueno Sean ustedes bienvenidos gente a un capítulo más de Uno El día de hoy procederemos a jugar nuestra siguiente baraja Que vendría siendo la del personaje de Rayman Esta baraja tiene la peculiaridad que tiene reglas especiales Porque cartas especiales Y estas cartas especiales, ya se los digo yo Prolongan demasiado la partida Ya van a ver por qué Así que compañero, ¿estás listo? No Tengo miedo sinceramente porque así como dice Kik Hay cuatro cartas nuevas Hay cuatro reglas nuevas Aparte de las que ya están activas Y pues esto puede hacer O la partida mucho más corta O mucha más larga ¿Quién sabe? No se sabe nada Así que Kik Empezamos Ahora La pregunta del día Seri Ustedes están emocionados por esta serie de Uno Que olvidé decirlo Y es algo muy estúpido Pero esta vendría siendo la penúltima Si no es que la última serie de verano 2019 Así que Chavos Espero lo disfruten Esta nueva serie Con Tony Game Y bueno Estamos viendo una pequeña modificación En las cartas Estamos viendo que los números ahora están En la parte superior e inferior Y ya no en el centro Esa es la primera modificación Pero no es toda la modificación Que vamos a estar viendo En las partidas Y de hecho la canción cambió Sí Y hasta el fondo No sé Todo No sé Esto temática O sea Como temática Las cartas Me gustó mucho Bueno Más que a las cartas Al tablero De hecho sí Está padre Que todo saliera tematizado Este Porque incluso en la vida real Ya hay cartas tematizadas De otras cosas Y no sé Me pareció Me pareció algo Bonito Bonito Este Este diseño Que le dan a las cartas Dependiendo El tema Pues por ejemplo En este le dieron el tema De Ryman Y la verdad es que se ve Muy bueno Tiene 8 cartas ¿Qué pedo? No me había dado cuenta El Kik tiene 13 cartas Kik juega Ok No Tiene 13 cartas ¿Qué pedo? A la bestia Ok Pues Bueno Esto Aunque se vea muy En muy en desventaja Este No quiere decir Que yo tengo la victoria Venga ya Otro Ryman Que tenga menos cartas No significa que yo tenga La victoria asegurada Así que Incluso aunque yo tenga Poquitas cartas Puede que gane Kik Puede que gane Ryman O puede que gane Bárbara Así que Esto no asegura nada Esto todavía no asegura nada Pero compadre Tengo que decir Uno Estamos Muy muy cerca Muy muy cerca Podemos lograrlo Chicos Podemos lograrlo La canción de victoria Se escucha en el fondo Así que podemos lograrlo Podemos lograrlo Oye man Sabes que tengo 12 cartas Y una de mis 12 cartas Es un Ya sabía A esto A esto es a lo que voy A esto es a lo que voy Aunque tenga Incluso una carta Esto no asegura Mi victoria Esto no asegura Mi victoria Pero el Kik me acaba De dar una oportunidad Para volver a tener Menos cartas Muchas gracias Kik No te creo Muchas gracias Compadrito Te quiero Por eso te quiero Compadre Y uno es el de tendencia Somos que Ya lo escucharon Ya lo he escuchado ¡Vamos! ¡Vamos y caballeros Nuevo campeón! ¡Bien! 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 ¡Esto sí me gustó! Bueno Vale Empezamos muy bien Con esta baraja Empezamos muy Muy bien Y además Subo de nivel ¿O no? No me faltó poquito Para subir de nivel Pero bueno Está bien Está bien Ok Nuevamente un episodio corte What the fuck No puede ser No puede ser Pero bueno chicos Llevo una victoria Este Con esta baraja Así que Kik Para la próxima Tienes que ganar Si no quieres hacer Reto directamente Yo solamente voy a decir Que yo tenía Cuatro cartas Y Rayman me hizo comer Y terminé con tre Terminaste con trece Y no me di cuenta Hasta que ya lo dijiste Yo no lo sé Que comí Y ahí comí Y fue de oye Ya juego Como cuando no comes En todo el día Bueno chicos Esto vendría siendo todo Para el día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Pues nada Yo me voy Feliz Con mi victoria Voy a dejar el control Ahí quietecito Porque no quiero quitarle La buena suerte Que le resta A la baraja Mis audífonos Me voy a alejar Un poquito Y desde aquí Me despido ¿Me oyes? Te oigo Tony se fue Lejísimos Estoy hasta acá Bueno chavos Muchísimas gracias Por haber visto Uno Con Tony Gamer Próximo episodio Tony Te voy a destruir Pues tienes que hacerlo Si no quieres hacer Reto directamente Así que ya sabes Pero bueno chicos Muchas gracias Por haber visto Este tercer episodio De Uno Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Por favor Venme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En nuestros canales Por favor Pues suscríbanse Y dejen Activa la campanita Que chicos Ahí se enteran De todo Acá abajo en la descripción Les dejo Mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video Misterio Y bueno chicos Nuevamente les agradecemos De todo Kokoro Y Kik Yo también te agradezco De todo Kokoro Por haberme Acompañado En este tercer episodio Que quedó Cortito Pero intenso Tony al contrario Muchísimas gracias A ti Por todo Y pues bueno chicos Nuevamente Les digo Muy atentos Para el siguiente episodio Que se viene Segunda partida De esta baraja Si Kik gana Hay un tercer episodio Y si no A empezar A escribir Retos Que si de hecho Ya tienen ideas Pues empiecen a escribirlos Muchas gracias por ver Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós 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 Adiós